Nosotros estamos instalados ya desde el 14 de febrero, así frecuentemente, hasta ahora. Lo que nosotros estamos haciendo, estamos cumpliendo, es prácticamente con la entrega de credenciales para los miembros de mesa, capacitándolos y también, no solo a los miembros de mesa, sino a los electores. Y ahí hacemos un trabajo arduo, salimos a entregar las credenciales a comunidades, porque el centro poblado Quiteni tiene sus anexos lejanos, no solo es aquí. Entonces, ahí se encuentran la mayoría de nuestros miembros de mesa. Se nos hace un poco dificultoso el trabajo de entregar eso, porque en esos lugares, en esos anexos, no hay señal para poder comunicarse, no hay internet. Entonces, lo único que hacemos es ir y buscarlos, pues, para poder entregar el credencial. Claro, ¿no? Nos imaginamos ese trabajo arduo que han tenido, viajar, incluso caminar, algunos ciertos tramos. Así es, caminamos, a veces no hay carro y tenemos que caminar, ya corriendo, pues, ese es nuestro trabajo. Claro. ¿Cuántos locales de votación hay en Quiteni y cuál es la población electoral? Ya, tenemos un local de votación, que es la institución educativa 5898 Miguel Grauquiteni, y tenemos 2.488 electores. ¿Se abastece este colegio para este...? Así es, así es. Para estas elecciones, sí, se abastece el colegio, cumpliendo siempre los protocolos de seguridad, que ahora nosotros mismos nos han indicado, ¿no? Es un aula sí, un aula no, un aula sí, un aula no. Tenemos 9 mesas de votación, 9 mesas de sufragio. ¿Algunas recomendaciones que podría indicar a los pobladores acá de Quiteni para estas elecciones de este 11 de... Sí, por favor, es que hay que guardar, hay que, más que todo, lo que es protocolos de seguridad. Hay que cumplir con los protocolos de seguridad, el distanciamiento, que ahora más que ha venido para lo que es la hora escalonada, ¿no? De acuerdo al último número del dígito del Sudenei. Ellos tienen que venir de acuerdo a eso, pero aquí en el Centro Poblado de Quiteni no siempre podemos hacer cumplir eso, porque tenemos personas que viven en lejanos lugares, y a ellos hay que decirles que pueden venir, sí, en normal, a sufragar, pero siempre y cuando respeten la cola, el distanciamiento social, sin aglomeraciones, sin acompañamiento. Y también indicarles que tienen que venir con sus respectivas mascarillas y su lapicero azul para ese día. ¿Va a haber algunas facilidades para las personas con discapacidad? Entendemos que acá en Quiteni es la SAI. Así es, tenemos un módulo temporal para ellos, que está en el primer piso ubicado en el pabellón 100. Coméntanos, ¿hay habido quizás algunas infracciones de algunos partidos políticos acá en el Centro Poblado de Quiteni o todo con normalidad? No, todo se está llevando con normalidad. No, no hemos tenido nada de partidos políticos. Tampoco no hemos visto, no, tampoco no hemos visto ni hemos presenciado campañas electorales. ¿Y tenemos que la publicidad, hay un cierto límite para que la publicidad haya? Eh, sí, la publicidad no tenemos que tener, ¿no? A 100 metros de nuestro local de votación no debe de haber publicidad. Este es hasta el jueves, o sea, hasta hoy. Ya el jurado está trabajando eso, respectivamente con la Policía Nacional. Esa es su labor de ellos. Gracias. Gracias. Gracias.